Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo estoy acá sentada, en un par de horas me voy. Voy a anotar todos esos nombres que me pusieron para poner en el muro de los lamentos. Les quería comentar que me acabo de hacer como un facial. Acá en Egipto existe algo que se llama jamán. El jamán es como un baño turco, es un baño lleno de vapor, en donde te bañan. Es como que te bañan y te sacan todo como la piel muerta, muy muy buena, muy relajante. Preparándome para el viajecito este que me voy a mandar. Que como pasó algo, ustedes saben que pasó algo en Egipto. Me está mirando acá. Hola. Me está mirando una mujer. Como acá pasó algo en Egipto, entonces parece que va a ser muy difícil la cruzada. Así que no sé, me dijeron que puedo llegar a estar hasta 7 horas ahí cruzando. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta el asunto. Ok, Esperanza. Saludos a vos también. Bueno, el asunto que les iba a comentar es el siguiente. Hablando con este masajista, esto que les conté de las rusas que vienen acá a tener sexo, no es broma. Esto está, es jodido. Es casi como una prostitución. Es decir, vienen mujeres alemanas, rusas, suizas, dinamarquesas, de Bélgica, y se vienen a acostar con chicos jóvenes. Yo quiero comunicarles a ustedes, yo se los conté como una broma esto, pero yo jamás saldría con un hombre más joven que yo, sinceramente, y no lo recomiendo. Me parece que uno tiene que estar con la gente que es acorde con la edad de uno. Me parece que es una forma de ser inmaduro, de no querer crecer. No importa cuán guapo sos, si sos guapa, si sos atractivo, eso me interesa. Eso es superficial, eso es algo que se termina en la vida, que no es tan importante. ¿Me entienden? Lo importante es que cómo vas a estar con una persona de tanta diferencia de edad. Y bueno, me alegro, Vanessa, que me estés escuchando. Entonces estaba diciendo, la verdad que yo lo hice como un chiste porque me pareció como cómico, porque lo veo como, wow, ni loca que estuviera, pero de verdad es patético. Me estaba contando acá la masajista que una suiza llegó, una suiza de unos 55 años, y se casó con un chico de 27 o una cosa por el estilo, y el chico le sacó plata. Yo no sé, se lo llevó a Suiza. No sé, parece que acá hay como si fuera una prostitución, pero al revés. Así como en Tailandia la prostitución es las mujeres con los hombres, acá parece que son los hombres con las mujeres. Sé que esto es peligrosísimo, peligrosísimo y gravísimo. Qué tristeza, wow, qué tristeza que estemos tan paupérrimos en el mundo, que la gente esté tan desesperada. Por eso les digo que es muy importante, como mujeres, que tener la autoestima bien puesta y que no nos importe la confirmación del mundo exterior. Es decir, que si nos dicen que linda, o nos dicen que buena, o cualquier cosa que nos digan, no importa, uno tiene que saber quién es, uno tiene que saber quién es. Ser guapo no es nada en el mundo, ser lindo, ¿qué son lindos y qué más? Lo mismo pasa con un hombre, son lindos y qué más. Eso no es suficiente, ¿me entienden? Lo más importante no es lo lindo que seas o no. Eso te abre puertas, pero no te hace que te quedes en ningún lado. Lo más importante es evolucionar espiritualmente, eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos, porque estamos en decadencia, en decadencia total. Cuando... besos, Lucía, besos. Pero bueno, les grabo esto para comentarles eso, porque no sé quién me dijo por ahí, doctora, el de 25 años es un hombrecito, por favor, es un nenito para mí, un nenito de 25 años, por favor, mi hija tiene 29. Lo que voy explicándoles es lo siguiente, lo más importante de la vida no es lo de afuera, es todo. Lo de afuera lo tenés que cuidar, porque es tu templo para tu alma, ¿ok? Pero lo más importante es lo de adentro, es lo que tengamos adentro. Y también hacer cosas lógicas y coherentes. Cuando uno ve a un hombre que está con una mujer 20 años más joven, ¿ok? Es que le está quitando 20 años de vida a esa mujer. Esa es la forma que yo lo veo. Eso es mi idea personal, ¿ok? Otra gente está muy de acuerdo con eso, le parece bárbaro. Para mí, ¿por qué? ¿Por qué querrías estar con alguien 20 años más joven que vos? ¿En qué forma mentalmente esa persona va a estar a tu altura? ¿En qué forma esa persona te va a ayudar a crecer? En realidad vas a ser vos el maestro y el otro va a ser el alumno. Es decir, que querés un alumno, querés tener control, querés tener este... ¿Qué querés? Querés tener control. Y a mí no me parece que en el amor es una cuestión de tener control, a ver quién tiene el control. En el amor lo más importante es el crecimiento mutuo, es el amor mutuo, es el compañerismo. Y pienso que la edad te hace madurar y te hace tener cierto tipo de experiencias que te hace comprender cosas que no las comprendes cuando sos más joven. Y cada uno está en la edad que está, con la experiencia que está y aprende lo que ha aprendido. Hay gente que no aprendió nunca y no madura jamás. Eso es una realidad. Pero bueno, eso es lo que le quería decir. Bueno, ahora en dos horas me viene a buscar el BAS y no les voy a decir que no estoy estresada porque un poco estresada estoy. Aunque sé que todo va a ser bien. Me estresa la pesadez de todo el proceso. La pesadez. Que hay que bajarse del BAS, que hay que meterse con las valijas, que caminar la línea esta que no sé cuánto tiempo va a tardar. Las miles y miles de preguntas. Besos, Carolina. Besos. Mira, acá está Esperanza preguntándome. ¿Qué pasa cuando una mujer se enamora de un hombre de 20 años mayor que uno? ¿Sabes qué? Lo que yo me pregunto es lo siguiente. Si vos te enamoras de un hombre que tiene 20 años más que vos. Vamos a poner que vos tenés 30 y el tipo tiene 50. Vos entendés que cuando vos tengas 40 él va a tener 60, que cuando vos tengas 50 él va a tener 70. Es una diferencia de edad muy grande. Muy, muy grande. Y para mí es una necesidad de buscar un padre. Es decir, ¿qué es lo que estás buscando? Un papá. Alguien tan maduro. Bueno, yo, esa es mi idea. Les digo, muchísima gente piensa diferente. A mí, muchísima. Ahora es la época de las cougars. A mí se me tiran los nenes jóvenes todo el día encima. Porque es el tema de las cougars. ¿Ok? Es decir, que tenés de 40, 50, entonces tenés que estar con los de 30. A mí eso no. No me va para mí. Para mí no me va. Pero para otros que hagan lo que se les dé la gana. ¿Ok? A mí tampoco me alimenta el ego. También se los quiero comentar. Para mí no me alimenta el ego ni cuando les comenté que me invitaron a salir es porque, ¡ay, qué alimentación de ego! ¡Wow! ¡Uh! ¡Puf! ¡Qué interesante! No, se los comenté como para reírnos un rato y para comentárselos. Que cuando vos estás enamorado vos mismo, cuando vos estás haciendo como algo así como para lo del crucero conmigo misma, como se te aparecen las oportunidades, ¿me entienden? Eso es todo lo que les quería comentar. A mí no me alimenta el ego absolutamente nada. Yo no necesito que me confirmen de afuera absolutamente nada. Cuando a mí alguien me dice, ¿sos guapa? Le digo, sí, ya lo sé. ¿Y qué más? Es decir, ¿qué más? Eso no es lo importante. Lo que yo aprecio muchísimo es cuando alguien me pueda recibir en su corazón y me puede sentir a ese nivel. A ver qué me pone Carla. Saludos de San Diego. ¿Cuál es la edad que se recomienda para la diferencia de edad en parejas? Para mí, de 4 a 5 años, 7, de 4 a 8 años que el hombre sea mayor que la mujer. Los hombres son inmaduros por esencia. Es decir, básicamente no crecen casi nunca. Y si encima te vas a buscar uno más joven, estás toda la vida de maestra, por favor. Es decir, yo no sé. A mí no me parece. En realidad lo más lindo es eso. Es de 3, 4, 5 a 8 años más. Es una edad muy, muy acorde para mí. De diferencia, que el hombre sea más grande que la mujer. Porque la misma edad también puede funcionar. También la misma edad puede funcionar. De acuerdo a cuáles son tus parámetros. Pero recuerden una cosa. Lo estético no es lo más importante. Porque lo estético te acostumbras. Es como cuando tenés un departamento mirando a la playa. Llega un momento que la playa es común para vos. Ya la mirás todos los días. No te interesa. Es decir, realmente no es lo más importante. Claro que te tiene que atraer físicamente alguien. Pero lo más importante es la química. La química es increíble la química. Cuando alguien te toca y lo sentís intensamente. Es decir, los hombres no crecen casi nunca. La verdad que no. Que Dios me perdona que esto va a estar público. Pero no, los cabalistas dicen que los hombres lo máximo que cumplen son 5 años. 5 años. Es decir, les cuesta madurar. Y la función de una mujer. Una mujer tiene una función. Tiene una función de ayudar a crecer a un hombre. De ayudarlo a ser mejor persona. Pero bueno. Eso es lo que les quería comentar. No se alimenten el ego cuando vienen hombres a buscarlas. O a salir con ustedes. O las invitan a pasear. O les dicen, ay que guapa que sos. No, 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 no. No, no, no. No se alimenten el ego. El ego no necesita ser alimentado. Lo que necesitamos alimentar es el alma. El alma que tiene hambre. Tiene hambre. Y cómo lo alimentamos creciendo, evolucionando, avanzando. Y cómo lo hacemos saliendo de nuestra área de confort. Saliendo de nuestra área de confort. A ver Carolina. Lindo tu pañuelo de colores pasteles. Sí, te gusta. Mira, te digo la realidad. Les digo la verdad. Esto de los pañuelitos que me estoy poniendo ahora es porque ya no tengo ganas de andar haciéndome el pelo ni nada. Y me gusta cómo me queda. Me siento súper bien con estos pañuelitos. Y es cómodo. No me tengo que arreglar el pelo para nada. Así que bueno. Por eso los tengo. Sí, creo que me quedan bien. Pero bueno. ¿Me entendieron lo que les quiero decir? No. A ver, mujeres. Mujeres. No necesitamos que nos alimenten el ego. No necesitamos la confirmación de un hombre. Si un hombre nos dice, ay, qué guapa, no significa nada. 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 ¿Ok? Absolutamente nada. ¿Me entendieron? No importa. Mi respuesta cuando alguien me dice, qué linda que es, yo digo, ya lo sé. ¿Y qué más? No importa. No importa. Porque esa es la técnica de los hombres para enganchar a las mujeres y hacer sus historias. ¿Me entienden? Sus historietas. Entonces, ay, qué linda que es. Entonces, una mujer se siente insegura. Ay, sí, te parece que soy linda. Ay, qué joven que se te ve. Ay, sí. No me digas. Mirá, por favor. Por favor. ¿Ok? Ah. Buah. Realmente. Realmente. Este mundo está. Y las mujeres lo tenemos que dar vuelta al mundo. Por eso tenemos obligación de dar vuelta a este mundo. ¿Ok? Lo tenemos que dar vuelta juntas, con varias cosas. Primero, no salir con hombres casados. Jamás. De los jamases. Nunca salir con un hombre casado. Primero. Segundo, no permitir que un hombre nos alimente el ego. Es decir, que cuando un hombre te halague, te pase por un oído y te salga por el otro. Como dice acá Gabriela, que se acaba de, una amiga mía decía, es una mala palabra lo que voy a decir, pero, este, dice que a los 50 años no ves bien de lejos, pero ves bien de cerca cuando se te acerca un pelotudo. ¿Ok? Eso es bien palabra argentina. Me refiero a que no te tienes que creer los cuentos chinos. ¿Ok? Cuando un hombre te ama lo muestra con acciones. Acciones. Acciones de que le importás, de que le preocupás, de que te quiere cuidar, que te quiere proteger, que te quiere dar. Te quiere dar. El hombre te tiene que querer dar. Si no te quiere dar, no le importás. ¿Ok? Si lo que quiere recibir de vos es que te está usando. Esa es la nueva técnica. Los hombres usando a las mujeres. Vamos. Vamos. Ese es el drama. Imagínense acá, todo un juego de prostitución. Diamantina, hola, buenos días. Qué bueno. Gracias por mandarme bendiciones. Así que, ya se saben, miren, hoy es una fiesta judía, se llama Pesaj. Y es la fiesta donde los judíos caminaron al desierto y llegaron a Israel. Y yo, parece que voy a estar como esos, me voy del Sinaí a Israel. Así que, bueno, que Dios me ilumine. Mándenme mucha luz, mucha luz, que no sea pesado, que sea todo bien rápido. Así que, lo que sea, les mando muchos, muchos besos y espero haberle aclarado todo lo que les quise decir. Y se acuerdan de lo que les dije. Que un hombre te diga que sos guapa, no importa. No tenemos que necesitar ningún tipo de halago. Ningún tipo de halago. Uno sabe quién es. Les mando muchos besos. Bye.